Batallas legendarias del GTA Big Smoke Contra Raider Comiencen Oh si, ha llegado Raider el MC Me han llamado para derrotar a este pedazo de gordo Le voy a dar tantas hamburguesas que va a terminar medio tonto En la misión de tren no sabías disparar Además de puto, un mongólico que no sabe caminar Yo soy un genio y eso está muy claro En cambio si tu corres ya estás acabado La verdad es que eres un cabrón Para ver tu versión delgada hay que ir a otra dimensión Tu vienes de tutito con esa ropa El único combo que conoces es el del McDonald Mejor ve y lo vengas a arrastrarte No vayas a comerte tu estilo que ya tienes hambre Si quieres yo te doy de este fiambre Para que quedes satisfecho Y le cuentes a tu madre Yo no lo comprendo soy gordo y tengo grasa Pero tu sabes que mi estilo te sobrepasa Quieres ver gordura Acércate a verla Además de gordo Tengo gorda la vea Anda con cuidado Recuerda que tu eres mi putita Si te enfrentas a mi vas a terminar toda loquita Tu sabes que te tengo como una coneja Eres tan drogadicto que fumas hasta por las orejas Yo que tu me iría en la rehabilitación Porque con toda esa droga ya no tienes punto de reacción Dices que yo no se disparar Pero tu fuiste el primero que Carl fue a asesinar Por algo yo soy mas inteligente Todo el publico ya sabe que tu mientes Voy a romperte esos dientes Y por el culo voy a meterte esos lentes A ver hijo de puta Creo que no has entendido Bueno al menos el rap no te lo has comido Será mejor que no te haga enojar O si no como una bomba atómica Tu vas a explotar Solo con mierda me dices regadicto Prefiero todo eso a ser un mamut extinto Eres como una ballena Mira pa ti te truena Y tu sabes que este estilo te desespera Te traje algo de comida gordo cabrón Se llama patadas en el estomago con champiñón También te traje un postre que te va a encantar Se llama jalea con rodillazos Y te la vas a tragar Se que te gusta mucho el queso Hoy te traje golpes en la cara con un toque de aderezo Pobre gordo homosexual Tu con puros hombres has tenido sexo Hay de gana y se ríe sobre tu gordura Yo tengo estructura Tu como una mula aumento mi figura Tu obesidad es algo que no tiene cura Mira mi doble tempo yo no pierdo el tiempo y esto te impresiona Si es como la gente reacciona si yo soy gordo Tu eres un marica así que mejor ándate a llorar con tu puta mamita Porque te he dejado todo drogado Que así ya estabas a mi no me impresionas con tu clima de mierda Voy a demostrar como dejo tu puta boca en la tierra Mientras tu dices por favor me moco un poco de piedra Yo te voy a responder la idea cabrón ándate a cagar Otra vez con mi gordura Piedazo hijo de puta La gente como tu a mi me gusta Pero yo sigo con mi lucha Verás como tu niño Llámame gordo pero tu eres un palillo Y aunque sea más gordo En el rap yo saco orillo Ya me abro de luchar contra un idiota tan grande Hablas de comer que andré y de mi madre Insulta todo lo que quieras Pero tu sigues siendo un lastre Por la droga tu todo lo dejaste La mejor opción sería matarte Pero a nadie le importa y nadie va a lamentarse Es verdad Yo traiciono al barrio Pero al menos yo voy a tener el dinero de un empresario Tu ni siquiera un trato pudiste llevar a cabo Perdón hermano Pero te superé hace rato En este ultimo track yo te fulmino Traigo mi chaleco anti-balas como de hijo Sin explicarte rápidamente Tranquilo Con mi barrera termina aplastando tu estilo